bienvenidos bienvenidos a TUX animados hoy les enseñaré cómo agregar mytets en su última versión a nuestra sección de juegos en wirea linux pero antes una explicación bien cortita wirea linux está basado en debian y para los usuarios de debian mytets en su sección de descargas nos explica que para poder jugarlo tenemos dos opciones flag pack y compilarlo desde la fuente porque las versiones que envía debian a veces suelen estar muy muy desactualizadas y en este caso para wirea 5 está muy muy desactualizado entonces usaremos el método de appimage en este vídeo tutorial que no necesita usar comandos raros para instalarse o compilarlo desde la fuente no nos va a romper el sistema está un par de clics y comenzamos para descargar el juego el enlace se encontrará en la descripción de este vídeo nos dirigimos al githout y en el apartado mytets 5.8 le damos clic se nos descargará el juego esperamos una vez descargado vamos a nuestra carpeta de descargas damos clic derecho al ejecutable en propiedades le vamos a dar permisos para que se ejecute este archivo que contiene el juego ahora para agregarlo a nuestro sistema vamos a preferencias visualizaciones y comportamiento y menú principal en este apartado nos permitirá agregar el ejecutable que descargamos le damos en añadir elemento elemento nuevo le ponemos el nombre mytets 5.8 para no confundirnos en el apartado de comandos en examinar buscamos en descargas el juego que descargamos ahora para personalizar un poco vamos a darle clic en ese icono buscamos el mytets y eso sería todo de momento ahora ya tenemos el juego agregado en nuestro sistema de guayra vamos a aplicaciones juegos mytets 5.8 lo jalamos al escritorio ahora ya podemos abrirlo y jugarlo ahora le damos acá al reinstala mytets game esto va a instalar el mapa base ahora ya tenemos la última versión del juego vamos a crear un nuevo mundo para que vean que ya se puede acceder en la última versión la interfaz ha cambiado totalmente al anterior que teníamos instalada así que podemos activar nuevas cosas ya en este mapa como pueden ver la interfaz no ha cambiado mucho pero ya saben que tenemos que agregar varios mods si queremos customizarlo un poco más ya tenemos el juego instalado ahora en unirse al juego podemos encontrar que los servidores y están disponibles en esta versión y no nos salen incompatibilidades en la mayoría de los servidores públicos el servidor que estamos jugando parecido a minecraft se llama mycroof ahí es en el que juego y hago streams los fines de semana al menos en ahí estamos jugando con los suscriptores del canal y eso es todo muchas gracias por quedarte hasta acá no olvides activar la campanita suscribirte dar like todo eso apoya bastante bastante al canal nos vemos hasta un próximo vídeo no 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 no